Sientes que no hay temores, si hay alguien aquí, en tu interior. Puedes abrir las puertas, que el tiempo cerró, tras celebrar. Estaré, casi a punto de encallar, en las costas de mi vida, junto al punto de partida. Llegaré, y el camino vuelve a mí, el destino se aproxima. Somos sobrevivientes, del naufragio que nunca fue. Somos sobrevivientes, del naufragio que nunca fue. Llegaré, y la calma, poniendo su favor. Llevará, las tempestades. Llegaré, y traerá, una nueva vida, al mundo de hoy. Más cuesta sea. Más cuesta sea. Música Y el horizonte se acerca a mí, ante la inmensidad En los desiertos del corazón, que quedaron atrás Trasiendo la luz a la oscuridad, vendiendo mi amor Llevará las tempestades a un lugar lejos de mí Y traerán una nueva vida Durándote hoy, bajo este sol Apuesto el sol Gracias por ver el video.